Malas pulgas ya es mi pasado. Jamás lo volvería a hacer igual si me hiciesen una propuesta. Se me ha quedado obsoleto. Malas pulgas es sólo un 1% de mi trabajo. Es lo que ve la gente. Pero yo llevo más de 25 años con los perros. Estos últimos 10, esclavo de mi propia vida, día y noche, sin parar, limpiando. Veterinario, el pienso. Lo mucho o lo poco que gano es todo para ellos. Y para sobrevivir, yo no soy millonario. Lo importante es saber de humanos para poder enseñarles a entender a su perro. Los problemas de conducta para mí no existen. Es sólo un marketing del negocio. Para mí lo más importante es que algún día se ponga de moda aprender la mente de los perros. Y la he aprendido a la perfección. Todas sus señales me las conozco al dedillo. Hay gestos que pasan totalmente desapercibidos. Y por eso los confundimos. Y el dichoso antropomorfismo. Jamás hay que pegar a los perros. Y yo el perro. ¿Puedo ser peligroso? Sí, efectivamente. Si caigo en manos de un ser humano que psicológicamente no está preparado para entenderme. Y menos aún, para tenerme. Así que, si quieres, no te queda más remedio que querer entenderme. Y si no lo haces, eso significa que jamás me quisiste. Si eres egoísta, cavarás mi tumba. Antes de tener un perro, piénsalo bien. Los pros, las contras. Si podemos mantenerlo. Si tenemos espacio. Si tenemos tiempo. Si queremos también aprender su mente real. Y si somos soberbios. Si pensamos que es muy fácil tener uno. Si no tenemos nivel adquisitivo. Y no podemos afrontar las necesidades del animal. De verdad, amigos. Pido algo muy fácil. Solo pido corazón. Un poquito de sentido común. Nada más. Si no tienes sentido común, no tenga usted un perro. Porque terminará abandonado. Como tantos otros. Si a pesar de esto, usted sigue queriendo tener un perro. Recomiendo que acuda al psiquiatra. Y con todo, la inteligencia funcional del animal no debería ser un factor determinante para elegir un perro. A no ser que se trate de un perro de trabajo. Un perro con una inteligencia adaptativa y funcional muy alta, en unas manos inexpertas, puede incluso llegar a ocasionar algunos problemas. Ya que se condicionan con mucha más facilidad, tanto para bien como para mal. El humano puede recompensar ciertas acciones inconscientemente y fomentar comportamientos indeseados. Y que luego serán vistos como problemas de conducta. Lo más importante es que conozcamos bien el genotipo de nuestro perro. Para saber cómo adaptarnos a él. Y evitar que puedan surgir. Los mal llamados. Problemas de conducta. Por ejemplo, si estimulamos el instinto de pastoreo de un border collie en la ciudad. Podemos fomentar su instinto de perseguir bicicletas, patinetes, corredores e incluso niños. Es el humano el que tiene que aprender a canalizar y controlar esos instintos. Atendiendo a la inteligencia del animal en su conjunto. Y por supuesto, no solo centrándonos en la obediencia. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. La inteligencia instintiva es aquella que está relacionada con las habilidades que dependen directamente de su genética. Y que el animal no necesita aprender. Por ejemplo, el instinto de caza, de guarda o de pastoreo. La inteligencia adaptativa hace referencia a la capacidad del perro para superar problemas por sí mismo y aprender de ellos. Se basa en la comprensión de las situaciones estableciendo una relación causa-efecto. La inteligencia funcional o de obediencia, como su propio nombre indica, es la que guarda relación con la capacidad del animal para aprender y realizar órdenes. Está muy relacionada con la adaptativa, ya que cuanto mejor y más rápido entienda la relación causa-efecto entre la orden y la recompensa, con más facilidad aprendente que es en estos dos últimos tipos de inteligencia en los que se centra el adiestramiento tradicional y convencional, dejando de lado la inteligencia instintiva del animal. En mi opinión, esta clasificación es un muy buen punto de partida. Sin embargo, se centra demasiado en la utilidad del perro para el humano. Por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia instintiva, no solo existen los instintos de pastoreo, guarda y aquellos que desempeñan una función para nosotros. También está el instinto de formar manada, de dominar, de marcar y de procrear. Instintos básicos y comunes a todos los canes y cánidos del mundo, independientemente de su raza o su ascendencia. Y lo que piden es un botón para el cambio, la ley del mínimo esfuerzo, y sin tan siquiera intentarlo o querer entender aún dándole una clase directa, ya desde que se habla por teléfono la primera vez. ¿Y para qué me llamas entonces? En ningún momento se piensa en el perro, y de repente ya el perro pasa a formar un segundo plano en sus mentes. Si no es un truco fácil y sin esfuerzo, ¡fuera! Aún transmitiendo lo bello de entender a tu animal y seguir viviendo con él, con la mejor de las simbiosis. No lo quiero entender y ese perro terminará abandonado en la protectora, en la finca, o peor aún, en la perrera. Solo pido un poco de sentido común a la hora de pensar en tener un animal, de querer aprender de verdad cómo actúan estos animales. Además, nos beneficiaríamos todos, tanto humanos como los perros. Así de simple, queriendo entender de verdad, queriendo entender en serio, ya que decimos que les amamos tanto, ¿verdad? Mirándolo desde un punto de vista negativo, es que suena a bulo, que les amamos tanto. Si no, evidentemente, intentaríamos algo. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suele dir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir. Cuando tengas mucho a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír, aún teniendo que llorar. Cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia, figurarse cuán cercano. Puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, lucha, pues por más que en la brega tengas que sufrir, cuando todo esté peor, más debemos insistir. Y la cara de incredulidad es cuando les explico a las gentes que su perro en realidad no tiene ningún problema. El problema es que usted no entiende cómo funcionan los perros. Y por eso dice, es que mi perro está loco, es agresivo, o es que tiene mucho miedo irreversible. Esa falta de entendimiento puede llevar a estereotipias en los perros. Ya que los perros viven un mundo asociativo constante. Si quieres a tu perro, aprende a entenderle. Y los perros pagaron el precio de nuestra ignorancia. Y el ser humano sin sentido, sin autoanálisis ético, empático y moral, soberbio y absurdo. Puede ser hombre o mujer, adulto evidentemente, ya que un niño jamás lo haría. Estos humanos que deciden tener un perro, normalmente por moda, que lleva al desconocimiento de dicho acto, o sea, tener un perro. Como casi de un objeto se tratase, este perro es el que será abandonado a su suerte. Cuando tenga unos 14 meses, y a veces antes, este perro será su propio líder y hará lo que le venga en gana. Y los humanos se verán incapaces de tener el control. Sus cabezas empezarán a verse colapsadas por el comportamiento del perro, por no poder controlarle casi en ningún momento. Y gracias a todos por ver este vídeo. Compártelo con toda tu gente. Déjate un buen like, que ya lo vea. Y por supuesto, un comentario. Y si quieres contactar conmigo, ya sabes dónde encontrarme. Me llamas y te atiendo. ¿Tengas conflictos o no? Y además, podrás aprender de perros toda su mente real en menos de 24 horas. Aquí te lo muestro. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Y no le abandones. Nos vemos.